Nicolás, vos sos fotógrafo, sos vecino de la zona y sos, entre comillas, testigo del caso porque sabés bien lo que pasó, pasaste, viste la última secuencia e incluso hiciste una foto, una imagen de lo que estaba pasando ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Exactamente, yo pasaba por acá, volvía de la casa de mis padres cuando llego acá al supermercado veo que había un tumulto de gente de la mano enfrente, de la misma mano del supermercado cuando me acerco pasando mitad de cuadra veo que había patrulleros bastante cantidad de efectivos policiales y gente exaltada tratando de averiguar qué pasaba obviamente ante la ola de violencia tanto por parte de la policía y de la gente en general, cuando hay una situación de este estilo como fotógrafo siempre siento la obligación de por lo menos registrar para que sirva de ayuda para alguien cuando me acerco a consultar qué había pasado me entré para la policía y una civil que estaba ahí que sigamos de largo, que estaba el señor desvanecido que no molestemos, entonces ahí es donde yo me animo viste, otra de las testigos que estaba ahí me dice no, la verdad que yo quise sacar una foto pero me están diciendo que no saqué nada Claro, vos sacaste la foto y registraste en ese momento pero, ¿qué te pudieron contar o por lo menos advertir de qué fue lo que realmente pasó con él? desde el supermercado hasta donde terminó todo Claro, yo cuando tomo la foto, bueno, ahí me encrepa la policía para decirme que me vaya, que si me estaba tomando la foto para hacerme gracia de eso, entro en una discusión hablo con una de las testigos, me cuenta que el señor había estado en el supermercado, se había robado un aceite un chocolate y una mermelada, si no me equivoco y salió corriendo, lo intercepta el personal de seguridad y creo que un empleado, cuando lo interceptan pasando mitad de cuadra, lo tiran al piso y ahí le dan una paliza brutal al parecer el hombre en un momento logró levantarse de pie pero al momento se desvanece que es cuando llega la policía y bueno, de esa manera es que sucedió lo que vos ves en la foto yo publiqué la foto en las redes por una cuestión de que hay un grupo en Twitter que se llama Vecino de San Telmo siempre tratamos de ponernos todos en conocimiento de lo que suceda en el barrio no todos los sucesos policiales sino todo lo que sea referente al barrio ¿A él lo tenían evidentemente retenido? ¿Después lo voltearon? ¿Cómo era? ¿Estaba escapando corriendo? ¿Cómo fue que lo alcanzaron? Bueno, lo alcanzaron, lo tiraron al piso y ahí es donde decidieron la vuelta eso es lo que yo sé por parte de los testigos yo tomo la foto, igualmente ya a ese momento no había venido todavía la ambulancia ¿Cuando vos estabas sacando la foto, él podía decir algo? ¿Estaba consciente todavía? No, 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 se notaba que no tenía ningún tipo de reacción estaban practicando reanimación pero no mostraba ni movimientos en los ojos ni movimiento en la boca, las manos no las movía, no había respuesta O sea que él cae desvanecido cuando ya estaba la policía Exactamente ¿Cuál era la actitud de estos empleados del supermercado mientras él cae y estaba inconsciente? No, estaban ahí parados al costado observando la situación me sorprendió que no, o sea que principalmente no estén por lo menos retenidos por la policía digo, se podrían haber escapado si hubieran querido no demasiado pero digo, estaban ahí parados como otra persona más Es decir, que hasta que no se los llevó la ambulancia a la víctima ellos no se los habían arrestado todavía Exactamente Y después terminó todo bien en cuanto a ustedes los que no podían acercarse, sacar fotos, los testigos y la actitud con estos empleados ¿Todo normal o hubo otros momentos de violencia? No, no, no hubo otros momentos de violencia pero sí yo me retiré al instante por una cuestión de que la situación no escale porque empezó a acercarse otra gente, otro chico a increpar a la policía diciendo que por qué tenía que terminar todo así la verdad que es muy triste